Los caminos de Pamela Molli. Nuestra vida está llena de caminos. Algunos son rectos, otros llenos de curvas o baches. Hay caminos llanos y otros con mucho ripio. A lo largo del tiempo recorremos muchos y diferentes caminos. Algunos de los que transitamos con desiertos, otros están rodeados de grandes arboledas y valles. Hay momentos en los que el camino se vuelve arenoso y difícil de transitar, por lo que nos cuesta más recorrerlo y hasta se torna doloroso. Pareciera que a algunas personas les toca recorrer caminos maravillosos, tranquilos, donde solo hay felicidad y a otras todo lo contrario. Tal vez no dependa del camino que nos tocó recorrer, sino de la actitud con que elegimos recorrerlo. Muchas veces, cuando creemos que estamos llegando a la meta deseada, nos encontramos con bifurcaciones o desvíos y debemos detenernos y escoger por cuál continuaremos el trayecto. Ahí se nos plantea la incertidumbre, el miedo y hasta la desilusión de no saber qué hacer. Pero es el riesgo que hay que correr, el de elegir uno de los caminos. No podemos quedarnos toda la vida parados entre los dos, sin elegir uno. Tampoco podemos esperar que otro lo elija en nuestro lugar. Es algo que nosotros mismos debemos hacer. Y toda opción lleva consigo la posibilidad del error, pero también la de la felicidad. Y eso lo iremos sabiendo únicamente en la medida que caminemos. Tampoco estamos solos en los caminos que transitamos, aunque muchas veces parezca que sí. Es solo cuestión de abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor. Muchas otras personas van recorriendo el mismo camino que nosotros, aunque las vivencias de cada uno sean únicas y diferentes. Debemos permitirnos vivir nuestro recorrido por la vida como una aventura. Aunque creamos que vamos haciendo siempre el mismo y rutinario camino. Si miramos bien, veremos que cada trecho trae consigo una novedad. Es solo cuestión de estar atentos para descubrirla y animarse a vivirla. Y si la vida en algún momento, como suele pasar, nos lleva por caminos completamente contrarios a los que nosotros habíamos elegido, no hay que detenerse. Continuemos caminando y aprendamos a descubrir las maravillas que esconde ese nuevo camino. Porque quién sabe, tal vez al llegar a la meta, descubramos que es la misma a la que queríamos llegar. ¡Gracias!